Bueno, compañeros, buenos días. Vamos a dejar una trampita aquí para la velutina. Como es una nave que está abandonada y que no... nadie se pone... Y ahí está el nido viejo. A ver si lo logramos ver. Está... Está por ahí. El nido viejo está ahí. Está tapando ya lo que son las... las hojas. Y bueno, vamos a mirar a ver si... si enganchamos alguna reina en esa botella. ¿Vale? Venga. Vamos a por ellas. Bueno, chavales. En otros pueblos se han puesto la... las pilas ya y... y han... y han colocado trampas. Y en este, como todavía no he visto ninguna, pues... habrá que hacer algo. ¿Vale? Y nada. Si cogemos alguna, porque seguramente de ahí habrá salido alguna reina. ¿Vale? Venga. Vamos. A por ellas. Bueno, chavales. Buenos días. 17 de abril... 2022. He cogido mi primera... avispa... y la he cogido con esta... con esta trampa. Esta trampa el año pasado ha cogido una... y este año ha vuelto a repetir. Está un poquito descoloreada, por eso le he puesto un cachito de bolsa... amarilla. Y bueno, hasta que está en un sitio... como está aquí en lo que es el camino del huerto, pues a lo mejor es que... y aquí la tenéis. Vamos a ir a un sitio que se vea mejor. Aquí. Es donde pasó el... el líquido. Y ahí la tenéis. La primera velutina... 2022 en el huerto. Vais Llobregat. San Luis Ando los dos. Aquí la tenéis. ¿Vale? Una menos que va... a molestar a las abejas. Una velutina menos, una reina menos, un nido menos. Y las trampas seguirán estando puestas hasta... hasta que ya... empiecen a verse los nidos y empiecen a verse muchas, porque entonces ya... lo que son los... las botellas ya no las atraerá tanto. Vale. Pues venga. Esto es velutina. Iremos haciendo vídeos y según vayan cayendo, pues iremos haciendo. Así que alguna más. Venga. Hasta luego.